Es una lucha muy importante. ¡Oh, se copió el esquinero! ¡Dios mío, qué peligro puede ser! ¡Se debilitó! ¡Autobol! ¡No, no, no! ¡No quería! ¡No! ¿Pero qué no estaba haciendo? ¡No iba a seguir! ¡Ay, olvídate! La patada entró completita. Obviamente Solu se preocupó por el hermano. ¡Patado otra vez al rostro! ¡No lo paralizó, pero qué puede ser peor! ¡Claro! ¡Súper bola de cañón en el esquinero! La gente en Boston Rouge. Espero que la familia en casa esté molesta. Diciendo, tú tienes tu glúteos, yo tengo conmigo. ¡Va, se iba a la vez! ¡Un silencio, volador! ¡Con el blanco, Dios mío! ¡Uno y dos! Y de hecho, ahí fueron a ganar la puña. Él lo estaba haciendo, lo estaba tranquilo. Tranquilo, estaba parado en sus esquinas. Un gran combate que nos estaban ganando. Igual te lo dije desde el principio que era dos contra uno. Y Jimmy haciendo eco de mis palabras. Sale a atacar. Esto termina por descalificación. La victoria es para KO. ¡Pero qué precio! ¡Mira esto! Bueno, una victoria en el hospital no le va a servir de mucho Quizás como premio de consuelo, sí Pero lo importante es que quieren sacarlo del camino Se lo acaba de decir Paul Heyman Mira, no lograron en SmackDown sacar del camino a Sami Zayn Y claramente no quieren cometer el mismo error Otra vez Papá, Roma no se construye un día Espérate, achanta, vuelo con calma Ay, ay, ay De año temprano es el momento Calma, Piojo, que peina ya No, 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 y esto, esto, esta, esta como que ya me la sé Sí, justamente Y solo está trepándose en lo que él ve como una rampa para despegar Y esto es peligro Problema Es todo, es todo, es todo El otro problema es llamado Sami Zayn Sami Zayn apareció en la mano Pero bueno, él tiene un combate más tarde, espérate, espérate Pues más tarde llegó temprano, si Jimmy llegó temprano, ¿por qué él no? Y dejó variado Y es solo 5, ahí se la balaza encima A Chimiusa Y aquí viene a defender al hombre que dentro de la... Ah, acá, ah, catastrófica, eh, eh, eh Aula de juegos de guerra Impactó Entre las piernas Ahí se viene a defender Y muy bien que lo está defendiendo Y ahora con silla en mano Vamos Vérsolo Sí, la palabra catastrófica le quedó perfecta Perfecta Porque así lo voy a llamar Una catastrófica aparición Para no permitirle al linaje completar un pulso cometido Los tiene corriendo Hay gritas en el linaje y ahora hay un medio o un tercio del linaje aquí o algo por el estilo Huyendo Corriendo Wow Mira como la gente lo aplaude Increíble ¿Y qué? ¿Ahora qué espera? Que Caole le dé un abrazo Que le diga gracias Sin ti Es un desguañingado Vives en un andador hospital Espera, espera, espera Que el hecho está lo suficientemente cerca Kao, oye Sabemos que en la misma arena donde hubo una gran traición Pero ahora Si uno fuera a poder ¿Quién sabe dónde estaría? Kao Históricamente Kao no olvida Te lo estoy diciendo Que lo conozco No se te olvide que alguna vez el cuerpo está en los pollitos Yo conozco a Kao Él no quiere nada Que tenga que ver con Sami Zayn Se lo ha dicho Y ahora se lo está mostrando Ni siquiera ahora que lo acaban de salvar ¿Quién sabe? ¿Cómo hubiese terminado? Lo sacaban de un camilla Y aún así No quiere extender Ni este Sami Zayn Papá El que defiende a un león Termina sacrificando a las ovejas Ahí te la dejo Bueno Sami Vamos a ver Cuando te toque a ti bailar Si te gusta la música Te van a poner Por ahora Sigue bailando Solo